La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo vacían de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo vacían de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche con negra bata de cola Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El turito de cascabra bata la vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo vacían de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Y abanicos de colores parecen sus patas 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 Y abanicos de colores parecen sus patas